Cuando tienes un partido popular que está planteando medidas que bien pudiera plantear la extrema derecha, es decir, cuando les ha comprado todo el marco, cuando está gobernando con ellos en diferentes comunidades autónomas y está planteando medidas como las que estamos viendo en Valencia, como las que estamos viendo en otros lugares, con la retirada de las banderas arco iris del movimiento LGTBI, cuando está planteando la censura de obras de Quién y de López de Vega, o sea que no creo que tenga mucha explicación, o cuando está planteando la retirada de libros al más puro estilo Torquemada de bibliotecas públicas, cuando eso lo está haciendo el partido popular, plantearte que dejar gobernar al partido popular siquiera con abstención es una buena idea, me parece un desprecio a la gente a la que dices que quieres representar, es decir, la gente merece gobiernos decentes y merece gobiernos que le cuiden, y desde luego el partido popular solo va a cuidar a una parte de la población, la que siempre ha gobernado por encima de nuestros deseos y por encima de nuestras necesidades.